Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny de Madeline's Cakes. Hoy vamos a hacer una decoración para Halloween, es una brujita, y vamos a ocupar, esta receta la tengo ya en uno de mis videos, les dejaré la información aquí abajo, de como hacer la masa para las K-Pops o las paletas de pastel. Ocuparemos chocolate verde, chocolate negro, galletas Oreo, el sombrerito lo hice con esta misma mezcla de las paletas de pastel, y estas tiritas, las venden en donde está todo lo de dulces. Vamos a ocupar, vamos a ocupar también Cheerios, el cereal que viene en forma redondita, unas tijeras finas, especialmente para esto, una bolsa plástica, o ya saben que siempre yo uso estos que son especial para decorar, pero si no los tienen, pueden usar esto, sin ningún problema. Vamos a poner nuestras paletas de pastel bañadas en chocolate de color verde. Y dejaremos que escurra todo el exceso de chocolate. Esta otra, quiero hacerla con la nariz, así que vamos a intentar como se ve. Lo que voy a hacer es que voy a poner poquito chocolate, para pegar la nariz. Se la hice con la misma harina que hicimos las paletas. Y dejaremos que seque muy bien antes de bañarla en el chocolate verde. Mientras se seca la nariz que pegamos, lo que podemos ir haciendo, es que igual con la misma masa para las paletas de pastel, hice el sombrero, separe las galletas Oreo, entonces va a quedar así nuestro sombrero de brujita. Entonces lo que vamos a hacer es pegarlo también con chocolate aquí abajo, y dejarlo secar. Le puse chocolate negro abajo y pues las dejaremos secar completamente. Vamos a cubrir la paleta de pastel que le pusimos la nariz, pero lo vamos a hacer con más cuidado. Pondremos el chocolate arriba con una cuchara, lo cubrimos toda muy bien y dejaremos que escurra el exceso. Mientras dejamos que seque esta, quiero mostrarle dos formas diferentes de hacer la bruja, una más sencilla y la otra un poco más trabajada. Ustedes escogen cuál es la que quieren hacer. Empezaremos a ponerle el sombrero. Con una bolsa de plástico de sándwich le puse chocolate verde, le vamos a abrir un hoyito muy chico y vamos a pegar el sombrero. Vamos a ponerle en el centro y ponemos la galleta. Vamos a dejar secar. Ya acerqué un poco más la cámara, entonces vamos a tomar el chocolate negro y vamos a hundir con mucho cuidado el gorrito, que es la galleta Oreo. con el gorrito lo hicimos con el pan con que hicimos las paletas de pastel. Ok? Entonces esto va a ser con mucho, mucho cuidado. Gracias. 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 Cuando se secan los sombreros, vamos a hacer el pelo de la bruja. Como les dije, son estos los que vamos a usar y con una tijera le vamos a cortar. Y vamos a cortar no más dejando un poco sin cortar la parte de arriba como más o menos así. Este ya trae las líneas marcadas, entonces lo único que tenemos que hacer es seguirlas y cortar. Ok, entonces lo que haremos con uno de estos, lo vamos a cortar como si fuera la parte de enfrente. Entonces, vamos a cortar como la mitad, no sé como le digan en sus países, como un copete, flequillo, vamos a hacer un flequillo a la bojita, simplemente cortamos, vamos a poner chocolate aquí en la parte de atrás, así. Tomaremos nuestra brujita, dejaremos la parte más bonita para nuestro frente, los ojos, y pegamos. Y ahora empezaremos a pegar el pelo, ahora sí el más largo alrededor. Ahora tomaremos el verde y lo que haremos será cortarle para cubrir todo alrededor del sombrero. Tomaremos chocolate negro y le ponemos poco hacia alrededor. Tomaremos chocolate negro y le ponemos poco hacia alrededor. Le pondremos al cereal chocolate alrededor también. Y lo pegamos en el centro. So... En el centro. Areléllame, ya está. Así que ya está. Ahora vamos a pegarle a un poco hacia el dinero de cabeza. Ahora vamos al círculo donde además pegue so optimized en el proceso de un셋mo. Para pegue de w marcante nueve. Ahora vamos a pegarle a un poco hacia en el centro. Aquí hice lo mismo con la bruja que hice en la primera, nomás que la hice con el cabello más corto, recuerden que esta es la bruja que le pusimos la nariz, entonces la vamos a hacer diferente los ojos. Y así es como han quedado nuestras dos brujitas. Una tierna y la otra un poco más enojada. Espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.